Hola mis queridos amigos y amigas de A Cocinar se dijo Bueno me estoy preparando porque tengo politerapia O sea es un anticuerpo que me están poniendo, ya no es quimioterapia Es un tratamiento que va directamente hacia el tumor Y les quiero mostrar mi lonchi porque pues hay que comer alguito Y lo mejor es que comamos fruta Entonces por aquí llevo uvas, llevo kiwi y llevo un durazno Y también llevo mi botellita con agua Porque es muy importante que tomemos suficiente líquido Para que nos ayude a eliminar todo ese químico que nos meten a nuestro cuerpo Entonces pues es algo muy saludable Para que piquemos allá mientras que estamos en el proceso Por aquí quiero mostrarles, miren esta es la clínica Aquí es donde me hacen mi tratamiento Les quería mostrar un poquito Y ya por aquí miren Por aquí ya estamos en el proceso de la aplicación Bueno aquí me tocó hacer trampa porque la verdad no dejan grabar acá adentro Entonces voy así como a escondidas Porque yo quería como mostrarles para que se den cuenta un poquito de mi proceso Miren A mi ya no me duele ya, eso no me da nada Y muy contenta porque es un excelente enfermero que va directamente Y encuentra la vena rápido Entonces uno canta victoria cuando con la primera inyección te encuentran la vena Porque a veces le ha tocado a uno que hasta tres veces lo pinchan Entonces es muy duro porque ya uno ya le ha comenzado a dar susto Pero bueno, contamos con un excelente enfermero Que además pues nos consiente muchísimo, nos tratan muy bien Nos dan como esa confianza, esa seguridad Nos animan mucho de verdad Ya por aquí quedamos listas Esto se demora más o menos hora y media Aquí es algo rapidito que es un anticuerpo como les había dicho Entonces ya politerapia no Ya con el poder de Dios Ya va a comenzar a salir mi pelito Ya me está comenzando a salir Porque ya no tenemos quimioterapia fuerte Pues esperemos que siga así Bueno mis queridos amigos Espero que les haya gustado un poquito de mi proceso Y hasta una próxima oportunidad